Lola Y se crean vínculos Estoy aquí Y tú llegas tarde, ¿por qué? Pues se va a reír Ya no hay nada que me haga reír Es tan guapo que duele Emily, ¿desde cuándo los profesores son tan guapos? Está muy bueno Kyle también Me encanta estar contigo No puedo quererle, pero le quiero Estoy muy a gusto con él Las tías están chaladas Cambio de tema Notable en mate, suficiente en historia, insuficiente en biología Lola, ¿en qué estás pensando? A divertirse Lola Sé que tiene mala pinta Tiene muy mala pinta Está castigado Ven aquí Yo no era así, ¿verdad? Bueno, a veces sí ¿Te dejan ir a París? Sí Esta familia es muy rara Porque son raros No son raros, son franceses Este año Hasta que cumples los 18 hay cosas que no pienso tolerar ¿Como cuáles? Como destrozar tu vida Llega una película sobre la liberación Es fantástico querer tanto a alguien que hasta duele No sé cómo la gente puede soportarlo Y ese momento especial en nuestras vidas En el que descubrimos lo que somos Si te ves en la boca significa que le mola ser tu novio Miley Cyrus Necesito que te acuestes conmigo Demi Moore ¿Intentas liberarte de mí? Lord La odio Mírala, sus bragas son de putilandia Ojalá tuviera su culo Cállate PruOR Música 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 Gracias.